Sin duda que ha habido conversaciones entre los distintos sectores de la familia justicialista y en los términos generales se ha comprendido que es la doctora Lucía Corpasi quien conduce el proyecto político de Catamarca y atrás de su figura se han encolumnado diversos dirigentes de todo el territorio provincial, sin mayores inconvenientes, sin ninguna traba, con absoluta transparencia en cuanto a los mecanismos que la ley prevé y posteriormente ya quedará a cargo de cada centro o estamento que se ha presentado como línea interna a cuáles van a ser las adhesiones una vez que estén oficializadas las listas que es todo en el normal, natural juego de estas elecciones, este sistema que se pone en marcha que no es totalmente desconocido porque ya en los niveles nacionales funcionó en el 2013 y en el 2011, de manera tal que yo no sé cuál puede haber sido el motivo que se pueda haber producido en alguna otra alianza para que no puedan encaminarse a este proceso que tanto lo han pedido, tanto han estudiado la ley que la han tenido más de un año y medio, que la han dado a conocer, la han aprobado cuando han querido, han supuesto que la gobernadora no la iba a promulgar y la gobernadora la promulgó y todavía tienen problemas, bueno, ya no es un problema de ley, es un problema de que me parece que hay algún dirigente político, me parece, porque no es de mi partido, no es de mi alianza, pero que ya no recibe la confianza y la adhesión de su propio militante.